¿Cómo que no es Roberto Isela? ¡350 kilómetros hicimos para venir a buscarlo! ¡350! ¿Vos no podés hacer 30 cuadras, venir a constatar de que sea Roberto? ¿Cómo que? ¿Está acá mi papá? Es tu tía, que dice boludeces. Igual chileando. ¿Pero qué te piensas? ¿Que es esto un paquete, Jorge? Sí, 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 ya se fijó. Es Roberto. ¡Te digo que sí, que se fijó! ¿Vos me estás jodiendo, amigo? ¿En serio tengo que mirar? ¿De verdad? Los compañeros de tu viejo quieren negociar. Dicen que la única manera de que no lo escolten es que le pongamos esta campera de cuerdas. Así transita su última ruta, como todo motero tiene que hacerlo. ¡No, sí, está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No, sí, está bien! ¡No, sí, está bien! ¡No, sí, está bien! ¡No, sí, está bien! Me voy a comprar Bueno Paso por la ferretería Tenemos que arreglar todo eso Decide a Tito que te venda un chip ¿Un chip? Sí, un chip Un nuevo número de teléfono Ahora voy Acá traje todo ¿Conseguiste el chip? Sí Es un desastre Todo el mundo lo mira La mejor de Tito ni me salió A ver el chip Eso es lo que pasa, biojefe Yo le pido disculpas Claro Y si Imagínese Y lo que usted me diga Jefe ¿Usted cree que es la mejor forma? Ahí sí Unas 38 y listo Obvio Sí, sí, sí Claro, claro, claro Bueno Acá en mi casa Ah, no En el muelle Sí, sí, sí Está bien ¿Hablaste? Sí ¿Y qué te digo? Nada, nada Me explicaban cómo va el tema de papeles Y entonces con vos Hay que esperar Están hablando con los abogados Voy hasta el muelle A buscar unos papeles Que tengo que firmar ¿Ahora? Sí ¿Y qué te digo? Así que su conflicto son un par de cuernos como los miura que torea el niño del estoque, ¿no? Oiga, no se pase, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no han venido aquí para que lo juzgue? Ah, que solo quieren oír buenas palabras sobre lo bonita que va a ser su vida y cómo se va a arreglar. Hombre, a grandes rasgos, pero sí. Ah, bueno, era solo para estar seguro. Bueno, empecemos, pues, nuestro viaje al puerto del amor. Quiero que saquéis toda la agresividad que lleváis dentro. Os preguntaréis para qué son los pasteles, ¿verdad? Para que os los tiréis a la cara. Es una forma de defogarse sin haceros daño. Jota, empieza tú. ¿Qué? ¿Habéis del flechón? Soy excelente, tan claro. Sí, cuál sí. Qué grande. Uy, cómo pesáis esto. Che, demoraste, ¿eh? Y si esos milicos me sacaron los choricitos después de una hora de cola, ¿podés creer? Es que está entrando mucha gente al país, están re pesados ¿Karina? Feliz, se libró de mí unos días Che, quedate tranquilo que acá vas a encontrar trabajo, ¿eh? Bueno, siempre y cuando hables catalán ¿Se habla el catalán? Y bueno, hice unas clases ahí en el Casal Catalán, en Montevideo ¿Y qué sabés decir? Adeu Adeu ¿Y conil? Conil, esa te va a servir, mirá, esa palabra Está muy bien ¿Me va a servir? ¿Por qué me va a servir conil? No sé, digo Pasá, pasá, mirá ¿Qué? Pasá, 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 ¿eh? Che, pero qué linda casa tiene Anda, no te joder, le estoy dando bien tan solo ¿Te estoy dando serio? Dale, vení Yo te he recién llegado Mirá, ¿cómo andás? Mirá qué guapa ¿Y si? ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? Fantástico Un poquito casado, pero todo bien Muy bien Pues nada, pasá, yo estoy haciendo la cena Dale Pasá, dame, dame Gracias Ahí es Ahí es Comerá Dale Ay, dame, dame, dame Gracias por ver el video 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 Vamos a tardar un rato Si queres ahí tenes todo para hacerte mate, té o lo que quieras ¿Puedo fumar? No, mejor acá no Allá afuera tenés un cenicero Voy a decir que pasó tranquila, pero tenés que descansar Si tenés pérdidas no te preocupes, eso es normal Bueno, fuera de eso, nada, estate tranquila, relajate ¿Sí? Sí, bienvenido Chao, hasta luego Bueno, ya pasó Cambia la cara Estoy preocupada por otra cosa ¿Qué pasa? Qué seriedad Estoy un poquito embarazada No, estamos grandes No, no me echas el sermón y nada de eso No sé qué voy a hacer Es que no sé cómo puedo tener esta mala suerte Me quedo encerrada en un baño el día de la entrevista de mi vida Déjame enterar de que me estoy embarazada Tengo tres meses de retraso con la hipoteca ¿Cómo he de retraso con la regla? ¿Cómo voy a traer un niño al mundo así? Sin trabajo, con deuda Y sola ¿Para qué estamos los amigos? Además yo creo que no deberías traer ese chico al mundo ¿Qué le vas a decir al chico cuando crezca, eh? Mamá no sabe dónde está papá Pero a lo mejor tu tío Diego te puede ayudar a buscarle No Que el último chico con el que estuve fue Víctor Por eso Hace ocho meses Ah, bueno Es del Espíritu Santo entonces Que lo que te quiero decir, Diego Que el último chico con el que estuve hace un mes Ajá ¿Qué fue contigo el día de la borrachera? ¿Qué? Así que te tumbaste una minita, Diego Idiota No me di cuenta ¿Qué? Te la agarchaste sin querer entonces, ¿no? Por tu culpa Estaba borracho en la fiesta Que no me quisiste acompañar Y terminamos liándonos Ese es mi pollo ¿Y quién se sacó el kinisaris? Lolita Joder Joder Che, Diego ¿Y te violó? Sos un imbécil Yo me pregunto si naciste así O te fuiste perfeccionando con los años ¿Y qué andina? Voy a ser papa No, no Si vos estás meado por un elefante Pará, Diego No te enojes Pará, Diego, no te enojes No te vayas ¿Ya saben cómo le van a poner? Salí ¡Gracias! No te enojes Gracias por ver el video.